Una vez, cuando yo compré este muñeco de Ventiluco, te lo venden sin ropa, ¿no? El muñeco te lo venden sin ropa. Y entonces, pues, le busqué una camiseta de los Rolling Stones, un pantalón de mezclilla, unos tenis converse, pero no me contaba tenis converse, porque su pie es de nueve meses. Entonces, pues iba y había de ositos, había de globitos, puras pinches mamadas. Y no había unos pinches converse para nueve meses. Entonces, pues, ahí voy buscando en todas las zapaterías, hasta que fuimos al mercado, allá en Tampico. Y el único cabrón, bueno, el primo me dijo así, disculpe, ¿lo puedo atender? Dije, eso es educado ese muchacho. Y luego me dice, este, le digo, sí, necesito unos zapatos converse, unos tenis converse, pero es de nueve meses. Entonces, este, la verdad, no encuentro para esa edad. Y me dice, es la edad que tiene el niño, el único cabrón que se le ocurrió decirme eso. Le dije, no, es un muñeco de ventriloquo. Y me dijo, ¿y usted cree que le importa si le quedan grandes? Entonces, supe que era yo muy pendejo. Bueno, voy a, voy a, hace mucho que no saco a Cucufate o Brunango. La verdad, tenía ganas de hacerlo porque trabajé mucho tiempo con ellos. Ustedes estaban chavitos cuando yo estaba en este pedo. El programa tiene 35 años que lo hicimos. A su pinche madre. Luego me dicen, yo, ¿fuiste a mi escuela cuando estaba chico? Digo, ni madre a mi papá. No hay una... De madre, vamos allá. No me acuerdo. Aquí está. Gracias.